El tema es que los dominios .io pueden desaparecer. En este artículo dice cómo la geopolítica puede alterar la infraestructura digital. Sí, los dominios .io pueden desaparecer. Ya os digo, os hago un spoiler porque no quiero que luego me digáis, es que es clickbait y tal. A ver, es verdad que pueden desaparecer, es verdad que no es la primera vez que hay dominios que desaparecen en la historia de Internet. Yo veo muy difícil que este realmente lo vayan a dejar desaparecer. No creo que ocurra, ¿vale? Pero es que hay que tener en cuenta que los dominios, tal y como los conocemos, hay de diferentes niveles. O sea, tenemos los gtld, ¿vale? Los gtld serían dominios de nivel superior genérico. Y tenemos diferentes, o sea, tenemos, por ejemplo, aquí tenemos .com, .gob, .org, edu. Tenemos dominio de nivel superior genérico, serían los top level domain gtld. Pero claro, tened en cuenta que hay diferentes grupos de dominios. Los .com son genéricos y no van a desaparecer. Pero tenemos unos que son los geográficos. Tenemos unos que son específicamente geográficos. Y el problema que tenemos con estos, con los que son de geografía, es que están relacionados con un país. Son dominios a nivel de país, por ejemplo, el .s es de España, el de Andorra, .ad, el de Bélgica, pues será .bl. Y hay algunos que se utilizan muchas veces, y no deberíamos, porque nos suenan bien. Por ejemplo, el .co. Seguro que habéis visto muchas veces algún dominio .co o .ai. Y el .ai no tiene que ver con inteligencia artificial, ¿vale? Lo que tiene que ver en realidad es con, creo que el .ai, domain, si no me equivoco, es de, obviamente, es de un país, no hay ninguna duda. Cuando es de dos letras, es de un país seguro. Pero, mira, en dominio me encanta, porque tiene aquí, mira, es de Anguilla. La inteligencia artificial está en auge, sí, sí. Una gran beneficia de este crecimiento ha sido la extensión de dominio territorial .ai, que pertenece al territorio de Anguilla, gracias a que su combinación de siglas corresponde a la abreviatura de Artificial Intelligence. ¿Qué pasa con estos dominios? Pasan dos cosas súper importantes. La primera, hay que tener en cuenta que estos dominios pueden tener también algunos requisitos que tenéis que cumplir, ¿vale? Los dominios que son de países pueden tener requisitos. Por suerte, el .ai, si miramos, parece que no tiene requerimientos de residencia, técnicos, ¿vale? No hay ningún problema. Pero esto no es con todos. Tened en cuenta que hay muchos que sí que tienen alguno. Por ejemplo, yo qué sé, si ponemos midu.cat. El .cat no es de gatos, aunque lo suene, aunque parezca que es de gatos, no es de gatos. El .cat es un dominio del catalán. Es la primera en ser considerada una comunidad lingüística a nivel internacional. El .cat es de Cataluña, para hablar en catalán, y por lo tanto, tiene requerimientos como, por ejemplo, que la web esté alojada debe estar en catalán o relacionado con la cultura catalana. Por eso, el .http.cat, que en realidad este sí que es de gatos, hay una cosa bastante curiosa, que está en catalán, lo tenéis justamente aquí, versión catalán, porque están obligados a tenerlo en catalán. O si no, te lo pueden llegar a quitar. Te pueden eliminar el dominio directamente. O sea, que esto ocurre con un montón de dominios que son territoriales, que lo utilizamos sin entenderlo, pero son territoriales. Por ejemplo, midu.ayo también es territorial. El .ayo no es de... Ah, compra-venta de una otra vez. ¿Esto qué es? Ah, que ya está comprado. Está en venta. Hostia, me está... Midu.ayo está en venta. 4.000 euros. La madre... La madre del cordero. Pues no te lo voy a comprar. O sea, las cosas como son. Vale. Pues los .ayo, amigos y amigas, son de Asia. Territorio británico del Océano Índico. De hecho, Océano Índico es el nombre .ayo. O sea, si vosotros pensáis que el Socket Ayo era de In-Out, no es In-Out. En realidad es del Océano Índico. Son considerados los dominios de las startups. Sí, sí. Pero el problema es que nada que ver. En realidad es territorial. Es verdad que no tiene, por suerte, ningún requerimiento. Pero este dominio no tiene absolutamente nada que ver con In-Out. En realidad es el territorio británico del Océano Índico. ¿Qué ha pasado con este territorio, amigos y amigas? Es como el .tv, si no me equivoco también, que muchas veces .tv. El .tv es la ascensión del dominio territorial de las Islas Tuvalu. No es de televisión. Es de las Islas Tuvalu. O sea, para que veáis. Además, muchas veces, ¿sabéis lo que pasa? Que estos territorios se aprovechan y lo que hacen es ponerle unos precios especiales. Entonces, fijaos que en este, el Tuvalu, creo que es... Existen ciertos dominios tv considerados premium. O sea, se aprovechan y le ponen un precio especial. Hay un montón, ¿eh? El .me también. Todos los que son de dos letras son territoriales. Os acabo de explotar la cabeza por si no lo sabíais. El .me es de Montenegro. Todos los que son de dos cifras. El SH también. De dos letras. África. Santa Elena. Santa Elena. CL es de Chile. Todos los que son de dos letras. JS. JS no existe. Ojalá. MX es de México. Todos los que son de dos letras son territoriales. El .dep no es un dominio territorial. Porque sí que hay dominios que sí que son especiales. Son de otra categoría, ¿vale? Tenemos dominios como de nivel superior, pero que son especiales. Que son genéricos, por ejemplo. Están los dominios genéricos sin restricciones. Que se puede utilizar para cualquier cosa. Hay otros con restricciones. Hay incluso algunos que son patrocinados con el .gop, el .cat. Estos son. Pero son también de tres letras. Y luego tenemos los que serían estos un poquito más especiales. Como, bueno, que estamos viendo. Los que son de dos letras que son los territoriales, ¿vale? Hay algunos de infraestructura. Hay un montón. El .edu, por ejemplo, también sería uno que no es territorial. Los territoriales son de dos. PT, Portugal. O sea, hay de todo. El .to. El .to también. De Tonga. Cualquiera que sea de dos, ya lo sabéis. El GG también, también es territorial. Si es de dos letras es territorial. De hecho, aquí viene la historia. La historia es que el .ayo es de territorio británico del Océano Índico. ¿Qué pasa con esto, amigos? Pues resulta que este territorio va a desaparecer. Y no es que haya un ataque de Attack of Titans que vaya a desaparecer y tal. Sino que resulta que esto era una isla que estaba, no sé cómo explicarlo, pero bueno, lo que tiene colonialismo británico, que incluso en España tienen un trozo, ¿vale? Que tienen Gibraltar. Y es que hay algunos países como Francia o el Reino Unido que les cuesta bastante quitarse territorios. Yo voy a decir usurpados, más bien, ¿no? Que a lo largo de la historia no han devuelto. Y aquí tenemos uno. El Reino Unido pone fin a décadas de disputa y devuelve a Mauricio el archipélago de Chagos. Londres y Washington mantendrán durante 99 años el control de la base militar de la isla Diego García. Y aquí lo tenemos. El tema es que una de las islas más remotas fue tomada hace 60 años por Reino Unido de Estados Unidos y desde entonces lo que pasa allí es un secreto. Esta isla, al parecer, se ha llegado a un acuerdo para que vuelva a ser parte del territorio original y, por lo tanto, va a desaparecer este territorio y no va a necesitar un dominio más. El 3 de octubre el gobierno británico anunció que iba a dar la soberanía de esta isla que estaba en el Océano Índico, conocida como las Islas Chagos. Estas islas eran de Mauricio, 1100 millas al lado de África. No ha llegado a la prensa técnica, pero debería, porque, por ejemplo, hay un montón de sitios guija.io, google.io, un montón, y que representa esta abreviación. Pero lo que no suele saber la gente es lo que comenta, que como es un country code top level domain que está relacionado a una nación, cuando esta nación desaparece, que es lo que va a ocurrir, pues también desaparece o debería desaparecer el dominio. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que ocurre. Obviamente, yo creo que no va a pasar, ¿vale? Creo que lo van a arreglar. A ver, el territorio desaparece. Lo que no desaparece es la tierra, ¿vale? Pero el territorio, teniendo en cuenta cómo se le llama a ese territorio, desaparece. Obviamente que no desaparece la tierra ni suena mal. Es que se llama, literalmente, se llama territorio británico del Océano Índico. Y el territorio desaparece, este territorio. Porque por territorio no estamos entendiendo la tierra, ¿vale? O sea, el porción y tal. Sino que estamos hablando más bien como lo que era, ¿ves? Porción de superficie terrestre perteneciente a una nación. Y es que ese territorio perteneciente a la nación desaparece. No la tierra, ¿vale? Por eso desaparece. Y es que se llama así, territorio británico del Océano Índico. De ahí viene el nombre. Este territorio desaparece porque ahora no va a ser un territorio de una nación. Es que va a ser simplemente las Islas Mauricio. Punto, ya está. No va a ser un territorio de esta nación y no va a ser una colonia ni nada. Entonces, este territorio, como se llama, desaparece. El tema es que no es la primera vez que ocurre. El hecho de eliminar un país entero o un territorio, como es este, del mapa es raro, pero no es algo que no pase nunca. Sino que ha pasado en la historia. Hay dos organizaciones que son responsables de los dominios y las direcciones de internet. Eliana, que decide qué es y no debería ser un top level domain, un .com o lo que sea, ¿vale? Y luego también tendíamos la otra, la ICANN, que está basada en Estados Unidos, que es la que tiene una responsabilidad como más amplia. Y estas dos organizaciones, que parece que tienen roles mundanos, al final son los que van a decidir sobre si este dominio se queda o no. Y el tema es que ya en su día, en 1990, Eliana creó y delegó el dominio .su para la Unión Soviética. Menos de un año después, la Unión Soviética colapsó y es verdad que entonces el dominio se le dio a Rusia para que pudiese seguir operando y ya está, que eventualmente lo iba a pagar y ya está. Pero dice que esto es lo peor que le puede pasar, la ambigüedad de no saber qué es lo que va a pasar. Porque unos años después aprendió con una decisión bastante grave, ¿no? Porque fueron la guerra de los Balcanes y tuvieron que romper Yugoslavia en diferentes estados pequeños. ¿Qué pasa con el dominio de Yugoslavia? Claro, quien se queda además con el control de Yu, del dominio de .yu. Claro, este problema empezó y tuvieron incluso problemas de espionaje académico por esto. Al final aquí lo que hicieron fue decidir que hicieron una regla que dijeron, oye, mira, si por lo que sea un país desaparece, pues entonces también desaparece su nombre en los dominios, ¿vale? De hecho, desaparecerá la extensión no solo de Diana, que es de dos letras, sino que lo pondrá y lo quitará directamente. Obviamente, ¿qué pasa? Si esto es si siguen sus reglas, si siguen las reglas que hicieron cuando todo el tema este de Yugoslavia y todo esto. Yo creo que no va a ocurrir, ¿vale? Porque esas reglas tan estrictas, al final desde hace mucho tiempo, ¿vale? No creo que vayan a permanecer. Y en este caso, el hecho de hacer desaparecer un dominio como el .ayo, de repente, no creo que pase. Claro, pero dicen que si aplican la ley tal y como la tienen ahora, va a tener que saltarse sus propias reglas. Dice, el dinero habla y hay un montón de dominios que están atados al .ayo. Pero si la historia de la Unión Soviética y de Yugoslavia, pues sigue estando ahí vigente, y la IANA entiende que hay que ser, pues que hay que seguir con las reglas de siempre, para evitar problemas que te puedan perseguir, como pasó en su momento, pues quizás pueda desaparecer. Yo no creo que vaya a pasar, ¿eh? Ya lo digo yo. Dice, cualquier cosa que pase, esto es una advertencia para futuros TechFounders, que hay que ser cuidadoso a la hora de elegir un dominio de nivel superior, porque la historia física nunca se separa de la digital. Así que ahí tenéis la pedazo de historia. Es muy interesante, yo no creo que vaya a desaparecer las cosas como son, pero sí que creo que hay que tener cuidado cuando, por lo que sea, os quedáis con un dominio que tenga que ver con un país. Por ejemplo, hace poco le pasó a un, ¿cómo se llama? Westboss. El tema es que Westboss tenía un dominio que le parecía gracioso, porque era el dominio de AF, como ASFAC, ¿no? Y el problema de ese dominio es que el dominio es de Afganistán. Es el dominio de Afganistán. Él lo tenía por hacer la gracia, pero el tema es que con todo el tema, los bloqueos y todo esto, le quitaron el dominio. O le dijeron que tenía que dar explicaciones de por qué tenía este dominio y todo esto, ¿no? Así que, claro, ¿ves? AF pertenece a Afganistán, creado en 1997. Entonces le pidieron explicaciones de por qué tenía un dominio .af. Así que tened cuidado cuando pidáis un dominio de dos letras, todos los dominios de dos letras, todos los dominios de dos letras son de un territorio. Así que tened cuidado con los requisitos, que no sea un territorio que pueda desaparecer o un país o lo que sea. Y, sobre todo, que miréis si no va a cambiar pronto.